Hola a todos amigos, hoy después de días sin subir algo, vengo con un nuevo video para el canal, en el que explicaré los niveles de poder de la batalla completa en contra de Starossa, abarcando la batalla desde su enfrentamiento contra Derriere y Monspeed, hasta el final contra Kinky Gopter. Aviso que este video contendrá spoilers de lo que ocurrirá en la cuarta temporada, por lo que es tu decisión si quieres saber lo que ocurrirá en los siguientes episodios, y también quiero aclarar que los niveles que verás a continuación son en su mayoría oficiales y otras son deducciones a lo que he visto durante el anime y el manga, igual si tienes una opinión diferente puedes dejarla en los comentarios que yo las estaré leyendo todas. Espero que el video sea de tu agrado y sin nada más que decir, ahora sí, comencemos. Empezaremos hablando de Monspeed y Derriere, que tienen un nivel de 53.000 y 52.000 unidades de poder, ellos fueron los primeros en enfrentarse a Starossa, quien en esta instancia acababa de tomar el mandamiento de Galant, aunque todavía no lo absorbía, por lo que su nivel sería el base que siempre ha tenido, o sea 60.000 unidades de poder. En esta batalla Derriere sería incapaz de dañarlo debido a que solo tiene ataques físicos y Starossa lo repelería con su full hunter, por lo que Monspeed sería quien lo enfrentaría. Monspeed estuvo muy cerca de derrotarlo gracias a su técnica trickstar, pero en un descuido de Derriere, Starossa la sujetaría del cuello y cuando Starossa estaba a punto de sacarle su último corazón, Monspeed intercambiaría lugares sacrificándose para salvarla, después la lanzaría lejos con sus últimas fuerzas. Derriere en su escape llegaría a donde se encontraba Elizabeth y los demás, pidiéndole ayuda debido a que Starossa había asesinado a Monspeed, pero justo en ese momento aparecería Starossa quien no solo buscaba los mandamientos, ahora también estaría obsesionado con llevarse a Elizabeth. Elizabeth lo atacaría con un potente arc aunque Starossa lo resistiría, acá yo le calculo a Elizabeth unas 40.000 unidades de poder, aunque ojo que su nivel aún no había despertado por completo y como muchos sabemos sus mejores habilidades se basan en la curación, aún así es una estimación y es muy posible que sea aún más poderosa. En ese momento llegarían los arcángeles quienes estaban usando sus recipientes humanos, personalmente pienso que su poder debería rondar las 65.000 y 70.000 unidades, ya que al estar usando un cuerpo humano no podían liberar todo su potencial sin afectar a su recipiente. Sariel y Tarmiel atacarían con una técnica combinada la cual según sus propias palabras es capaz de pulverizar a nivel molecular. Starossa sería capaz de resistirla aunque para eso tuvo que absorber el mandamiento de Galant, con el cual alcanzaría las 88.000 unidades de poder. Starossa continuaría en su combate con los arcángeles en su nueva forma, pero este se daría cuenta que aún así no puede ganarle a ambos, por lo que no tendría opción y absorbería la retinencia de Monspeed, con esto su poder incrementaría hasta las 141.000 unidades de poder. Con este nivel su mente comenzaba a colapsar debido a que no era capaz de controlar el poder de tres mandamientos. Los pecados capitales que se encontraban cerca del lugar se unirían para pelear contra Starossa debido a que los arcángeles no eran capaces de ganarle. King en ese momento contaba con cerca de las 42.000 unidades, Diane tenía su poder base de 8.000 aunque con la danza de Droll es muy posible que llegue a alcanzar hasta las 40.000 unidades. En este combate no la vimos utilizarla, por lo que le colocaremos su nivel base de 8.000 y Gouter contaba con su nivel oficial que es de 35.000 unidades. Aunque a pesar de todos sus esfuerzos en la batalla, Elizabeth al ver que sus compañeros estaban siendo masacrados por Starossa, esta le pediría que se detuviera accediendo e irse con él con la condición de que no lo siguiera lastimando. Entonces comenzaría a la misión de rescate en la que al principio se pensaba que solamente iría King, aunque después se revelaría que los arcángeles siguen con vida y mejor aún estos se liberarían de sus recipientes por lo que ahora ya podrían pelear con su máximo poder. Justo después se apuntaría a Derriere también y al final Gouter terminaría yendo con la ayuda de Hawk. Finalmente King y los demás llegarían a donde se encontraba Starossa con Elizabeth y estos empezarían a atacarlo, aunque al poco tiempo Elizabeth comenzaría a recordar sobre quién era Starossa en el pasado y una vez que una mente conectada al hechizo de Gouter empieza a liberarse, las demás igual comenzarían a hacerlo. Sariel, Tarmiel, Derriere y Ludociel que se encontraba en otro lugar entrarían en una confusión al no poder recordar el rostro de Mael. Y aunque Starossa finalmente terminaría recordando su pasado como el arcángel Mael, debido a la ira que sintiase a Gouter por haberlo utilizado, éste no se detendría y atacaría a Gouter salvajemente. Esto además de que haber absorbido los mandamientos aún lo estaba afectando mentalmente. Sariel y Tarmiel decidirían ayudar a los pecados tratando de tranquilizar a Mael sin éxito, aunque justo después de eso, Derriere le pediría a Gouter que le mandara sus pensamientos a todos excepto a Mael. Con esto llevaría a cabo su plan en el que Sariel y Tarmiel sujetarían a Mael mientras Derriere intentaría dejarlo inconsciente, pero todo saldría mal debido a que Tarmiel lo dejaría libre al sentir tristeza por su amigo. Al ser liberado por Tarmiel, Starossa asesinaría a Derriere y tomaría su mandamiento para después acabar con Sariel y Tarmiel. Después se revelaría que ya había absorbido el secreto de Derriere y su nivel había superado las 200 mil unidades de poder, además de poseer nuevas habilidades que lo hacían más difícil de vencer. Y a propias palabras de Sariel, los únicos que podrían vencerlo eran un hada, un humano o un gigante, ya que ahora la oscuridad o la luz no tendrían efecto contra él, aunque ahora Mael estaba totalmente fuera de control ya que le era imposible resistir la oscuridad de los mandamientos. En ese momento llegaría Diana y Oslo para ayudar a Kinky Gauter en la batalla, pero todos sus ataques serían inútiles contra Mael, quien además de ser más poderoso fue capaz de desactivarle su magia en sus intentos al contraatacarle. Y en ese momento Starossa o mejor dicho Mael estaba a punto de terminarlos con una de sus técnicas, pero Oslo saltaría recibiendo el ataque de Mael y sacrificándose para proteger al rey de las hadas. Starossa terminaría destruyendo la isla flotante en la que se encontraban peleando por lo que todos caerían al vacío, King en su caída hacia el vacío recordaría a sus amigos sintiéndose culpable de no haber sido lo suficientemente fuerte como rey de las hadas para protegerlos, aunque después de esa emocionante y épica escena nos cambiarían de escena al momento exacto en el que Starossa estaba a punto de atrapar a Elizabeth, pero justo en ese momento recibe un ataque culminante que lo detiene y con esto se nos revela que King ha sido capaz de liberar sus alas al máximo poder convirtiéndose en el rey hada más fuerte de todos los tiempos llegando a alcanzar muy posiblemente las 416 mil unidades de poder, con este nivel derrotaría a Mael con mucha facilidad y gracias a eso Gouter entraría a su memoria para ayudarle a expulsar los mandamientos recuperando la conciencia y volviendo a ser el mismo Mael que todos conocemos. Y bueno gente hasta acá ha llegado el vídeo no olviden dejar su gran like si les gustó y también quería comentarles que a partir de hoy estaba pensando subir vídeo nuevo cada domingo, también pueden opinar si quieren que siga hablando de los niveles de poder de las batallas que continúan en el anime o el tema que gusten pueden dejarlo en los comentarios, ahora sí esto ha sido todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!